El área de abarrotes del mercado El Mayoreo es uno de los sectores que más clientes reportó en este centro de compras, donde los comerciantes atendían por turnos a la población, utilizando guantes, mascarillas y desinfectantes, esto como parte de las medidas preventivas ante el COVID-19. Está bien porque así menos contagios, la población se está haciendo presente para buscar los medios para mantener a sus hijos, más que todo por los alimentos, los alimentos que son necesarios en los hogares, todo eso. Y en cada tramo, en cada negocio tenemos agua, cloro, para que las compañeras comerciantes, compradores, que visiten a los comerciantes, tengan el acceso a lavarse sus manos, para que no tengan miedo, que no crean que nuestro mercado, por la fuerza que está, puede haber algún enfermo, tenemos todas las medidas. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, realizó un recorrido en este mercado, donde constató mayor afluencia de compradores. El compañero gerente me estaba diciendo que desde el día jueves el ritmo de ventas ha estado increciendo aquí en el mercado, de manera que, por lo que estamos observando, vamos a tener muy buenas ventas, mucha actividad económica, este sábado y este domingo aquí en el mercado. Los comerciantes hicieron un llamado a la población a que visiten los mercados, ya que además de la limpieza, mantendrán los precios estables. Tania Sirias, TV Noticias.